La Agencia Mundial Antidopaje condenó este lunes al deporte ruso a cuatro años de aislamiento internacional. Durante este plazo, Rusia no podrá competir ni en los Juegos Olímpicos ni en los Mundiales, incluido el de fútbol de Qatar 2022. La AMA, a la que el Comité Olímpico Internacional cedió la potestad de decidir sobre la participación de un país en los Juegos, decidió dar una enérgica respuesta a la decisión de Rusia de dar la espalda al deporte limpio y empecinarse, según ellos, en el engaño y la negación. El último clavo en la tumba del deporte ruso fue la reciente acusación de manipulación de la base de datos del Laboratorio de Moscú, cuya entrega a la AMA era la condición indispensable para la plena rehabilitación de la Agencia Antidopaje rusa. Por ello, Rusia no solo no podrá participar en Juegos y Mundiales bajo su bandera, sino que tampoco podrá organizar eventos internacionales ni postularse a hacerlo, y sus funcionarios y representantes no podrán formar parte de comités y federaciones ni asistir a dichos acontecimientos deportivos. Eso sí, todo esto no incluye la Eurocopa o la Liga de Campeones. Con todo, la sanción es parcial, ya que la AMA ha optado por ser solo dura con las autoridades rusas, pero defender los derechos de aquellos deportistas rusos limpios que puedan probar su adolescencia y que no estén implicados en actos fraudulentos, que podrían presentarse en competiciones que lo permitan como neutrales. En particular, la sanción supone un duro revés para el presidente ruso Vladimir Putin, un gran aficionado al judo y al esquí, que denunció en varias ocasiones la politización del deporte y alertó sobre el retorno a la época de los boicots de los Juegos Olímpicos.